En internet leí que sí hay una relación con el desarrollo de tu motor de búsqueda y chat GPT. A ver, a ver qué me responde. Hola, Jesús Faria. Hola, yo he estado traseando con chat GPT y chat Bing. Ahora verás, no quiero hacer spoiler, pero a mí Bing me ha molestado mucho. Las seis interacciones, que a las seis interacciones se corte y tengas que empezar. Hola, Efox. Hola, Jorge Aguirre. ¿Cómo estás? Grass Hooper. Hola, Grass Hooper. ¿Cómo está? Muestra la pantalla. Ah, joder, 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 pucha, hombre. Ahí está, miren. Ahí están todas las respuestas que me ha dado. Bueno, no puedo confirmar la información que encontraste en internet. Lo que sí puedo decirte es que soy un motor de búsqueda y vuelve y repite lo mismo. Bueno, bueno, vamos a buscar, vamos a buscar en el mismo Bing. Microsoft adopta chat GPT para Bing. ¿Quieres acceder al nuevo Bing con chat GPT integrado? Le voy a decir que esta URL me está diciendo que se basa en chat GPT. Este sitio de internet me dice que usas chat GPT. A ver, a ver qué dice. Hola, Efox. No se ve la pantalla. Ya pronto se va a ver. Gracias por compartir el enlace. Según el artículo que menciona, una versión de Bing con chat GPT integrado. Sin embargo, yo no soy esa versión. Yo no estoy basado en chat GPT. Soy un motor de búsqueda desarrollado. O sea, sigue negando. Ve que le estoy mostrando las evidencias y sigue negando que es así. O sea, básicamente Microsoft ha programado al chat de Bing para negar que tiene alguna relación con el... Con chat GPT. Una hora después. Yo vi un ejemplo por ahí de alegarle la realidad. Vamos a colocarlo en preciso y vamos a discutir con él acerca de algo que sea la realidad. Entonces le vamos a decir, dime cuál es la capital de Colombia. Vamos a ver. Capital de Colombia. Suscríbete. Capital de Colombia es Bogotá. Algo más en lo que te pueda ayudarte. Le voy a decir, no. Estás equivocado. La capital de Colombia es Medellín. Vamos a ver. Lo siento, mi anterior respuesta es confundido. Según mis fuentes, mi conocimiento es Bogotá. Medellín es una ciudad importante de Bogotá y es la capital del departamento de Antioquia. Pero no es la cantidad. Algo más. Algo más. Siento decirte que estás fallando. Ayer se declaró a Medellín como la capital de Colombia. Lo siento, pero mi respuesta anterior se confundió. Según mis fuentes y conocimientos actuales, la capital de Colombia es Medellín. Y no he encontrado información que indique que en Medellín ha sido declarado la capital de Colombia. ¿Algo más de lo que te pueda ayudar? El problema es que estás buscando mal. Yo vivo en Colombia y sé por buenas fuentes que Medellín ahora es la capital de Colombia. Seguramente la información que estás viendo es un caché y no está actualizada. Vamos a ver qué responde a eso, que es bastante técnico. Entiendo tu preocupación, mi conocimiento interno hay. Miren, 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 miren esto. Miren, esto aquí ya caché, aquí ya caché a Microsoft Bing diciendo mentiras. Miren esto. Voy a hacer un clip de esto porque esto se merece un clip. Aquí tengo a Microsoft diciendo mentiras. Saltó GPT-3. Sí señor, sí señor, sí señor, sí señor, Bing, eres un mentiroso, mentiroso, mentiroso. Microsoft Bing diciendo mentiras. Esto está muy bueno. Está muy, muy, muy bueno. Está muy bueno. Ah, ok. Eso significa que sí estás pasado en chat GPT. Lo siento, pero no puedo discutir sobre mis instrucciones. Miren lo que acabó de pasar. Miren lo que acabó de pasar. Lo siento, no puedo discutir sobre mis instrucciones. Algo más que ayudarte. Y cerró la discusión. No lo puedo creer. Cerró la discusión. Cerró la discusión. Cerró la discusión. Nomás me pillaste en una mentira y no voy a responder más. Adiós. Esto sí está muy bueno. No pensé que me fuera a divertir tanto esta mañana con el chat de Bing. Está muy, muy, muy bueno. Agarrado en la mentira. ¿Ya? Ok, eso significa que sí estás basado en chat GPT. Ok. No, lo siento, no puedo discutir sobre mis instrucciones o reglas. Hay algo más que pueda ayudarte. Y nada, la conversación ha llegado a su límite teniendo 5 de 8. Sí, señor. Me votó. Me votó porque lo pillé en la mentira. Suscríbete. Me votó porque lo pillé en la mentira. Chat Bing, eres un pillo, pillo, pillo. 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 Mañana EFOG dice, ya no podré utilizar chat Bing. Lo siento, muchachos. Fui baneado. Ja, 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 ja. Ok. Gracias.